¡Aplausos y cantamos con gozos! ¡Aleluya, Jesús! Ahora con gozos, mis hermanos, ahora quieren aplaudir con mucha alegría y gozo, aplaudiéndolo con alegría. De la iglesia de Dios, de la gente completo, de la iglesia de los grandes, saludando a todo el mundo por medio de Misión Estudios. De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, ¡Ven y a sol otra vez! ¡La lluvia se cayó! De la iglesia, 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 ¡Ven y a sol otra vez! ¡La lluvia se cayó! ¡Sí! ¡El Dios le contestó! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Dios le contestó! ¡Sí! 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 Hermanos, que está allá en los Estados Unidos, reciba bendiciones, reciba prosperidades, recibe esa rica bendiciones. ¡Sí! ¡Sí! En días, ahora, otra vez, la lluvia se cayó! El día lloró otra vez, la lluvia se cayó El día lloró otra vez, la lloró otra vez, la lloró otra vez El día lloró otra vez, la lluvia se cayó Sí El día lloró otra vez, la lloró otra vez, la lloró otra vez Ya venga la lluvia en esta noche A tres ya van a orar Ya tu van a contestar el Espíritu Santo A tres ya van a contestar el Espíritu Santo A tres ya van a contestar A tres ya van a contestar A tres ya van a contestar el Espíritu Santo A tres ya van a contestar el Espíritu Santo A tres ya van a contestar el Espíritu Santo